44, va a venir el envío contra el área, el golpe de cabeza, Marca sacando Carrillo, le pega largo hacia adelante, cae sobre el segundo central, vino para Wilmar Barrio, este levanta sobre el sector zurdo para Luis Díaz, se va a quedar con ella, Díaz va contra Carrillo, Marca, Chos y Marciotón, le pega para Dios otra vez, traba con todo cuelgar, traba con la noche, le se va a arrancar con el segundo sector, y Gino está atacando Colombia, va a sacar el centro, devuelve sacando Santa María, la va sacando sobre el sector derecho, y vino el balón para que la tenga otra vez, y va a estar saliendo Peña, se queda con Balón, no me va a arrancar en calle con Delocho, le pega sobre la zurda para Cueva que va, y arranca Perú, y mire que peligro, y está abierto Colombia, va Cueva, vamos contra Wilmar Barrio, a ver que hace Cueva, enganchó y se fue, va a tocar hacia adentro, mire que peligro, bonito gol, le pega tiro, lazo, gol de Perú, notable apareció Josimar Yotun, la hizo toda Cueva, enganchó hacia adentro, lo dejó pagando a Wilmar Barrio, la tiro a la derecha y vino Yotun, que recepcionó, que esperó que saliera el arquero, y la tocó contra el vertical izquierdo, para abrir la cuenta, a los 44 minutos, Perú 1, Colombia 0. El manual de la contra sacó Perú, casi finalizando el primer tiempo, 45 minutos exacto, cuando la pelota pasaba a la línea de gol, una contra rápida, excelente el movimiento de Cueva, bien la padula, llevándose la marca, limpiándole el camino a Yotun, que apareció solo para definir. Gran jugada, contraataque, el equipo de Ricardo, el Tigre, Gareca, muy bien, el número 10, Cristian Cueva, que hizo todo, vos lo decía, bajo el manual de un contraataque, pase al medio, definió notable 19 Yotun, gana Perú 1 a 0. La 30 Bien, le va a pegar Juan Guillermo Cuadrado, va a ir al centro, contra el área Huarco, es un tiro libre más, que peligroso, 3 minutos de este segundo tiempo, somos fútbol a sol y sombra, vamos a ir al envío, a ver qué pasa en esto, un abrazo grande al bata que nos está escuchando, hay tiro libre que va a tomar la selección de Colombia, más atrás, la barrera, dice el árbitro brasileño Rafael Clau, 7 minutos en el centenario, el arco de la tribuna Amsterdam, 3 con 40, atención, va a tomar carrera Juan Guillermo Cuadrado, buscar el ángulo, atención con esto, Bachara, que molesta el arquero, le va a pegar Cuadrado, que va a buscar el ángulo, atención con esto, va a venir Cuadrado, atención, llegó tiro, gol, gool, 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 gool de Colombia, Juan Guillermo, cuadrado, se corrió la barrera, dio un paso adentro, la pelota entropegada, al vertical izquierdo, y a los 4 con 50, lo empata Colombia, cuadrado, 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 Con la rosca bárbara Para ponerla sobre el vertical izquierdo Se abrió el 22 en la barrera Y ahí la puso Cuadrado Estamos como al principio Uno a uno Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo Bueno, tiene mucho de Cuadrado Y tiene mucho de los defensas también de Perú Es una realidad Ahora Cuadrado la puso ahí En el único lugar donde podía pasar el balón Era una falta para un hombre zurdo No para un derecho Estaba muy volcado sobre la derecha El balón, sin embargo, Cuadrado Se la rebuscó La mandó entre medio de la barrera Y a cuatro minutos del segundo tiempo Pon el uno a uno Y bueno, si el gol de Perú había sido En el momento justo Lo mismo pasa con el gol de Colombia Mal armada la barrera por parte de Galese Tres hombres y encima Dos se ponen juntos Se separa el zaguero Termina siendo toda la culpa Del seleccionado peruano Empató Colombia en el momento justo Buen, bonito gol iba a decir De Juan Guillermo Cuadrado Y está atacando Colombia ¡Qué peligro! La toca hacia dentro ¡Tiro! ¡Está gol día! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de día! Pero se la puso bárbaro al arquero Vargas Que le pegó de aire Que le tiró a espaldas de Aldo Corzo Se fue Díaz Se enganchó hacia adentro Lo dejó parado Y después cuando salió Galese A la lógica Le cruzó el remate abajo Contra el vertical izquierdo Y a los 21 con 50 El café, café colombiano Que quiere podio Le pegó Díaz Lo gana Colombia ¡Colombia 2! ¡Perú 1! ¡Fútbol Azor y Sombra Llegando a todo el país y el mundo! Tremendo, la verdad Hablábamos de déjà vu hace un rato Con Díaz también Por el gol que le había hecho a Brasil Bueno, muy similar al gol que le hace a Argentina Por el mismo sector Por el sector izquierdo Le gana la espalda al lateral Que lo venía marcando Es exquisito como se lleva el balón Con el hombro Le pasa casi la pelota por encima Con el hombro La jugó Ganó la posición Se enfrentó a Galese No dudó Y lo pone arriba Colombia Ponete nervioso papá Para definir Se la llevó de hombrito Lo dejó a Scorzo un poquito más atrás Cuando se enfrentó a Galese Definió notable Después de Messi y de Neymar Para mí El mejor futbolista El de la selección cafetera Luis Omar Díaz Bien, está ganando 2 a 1 El equipo para Cartagena Le pega Se va al sector derecho Arranco Ormeño Con Martín Le va a buscarse de fondo A ver qué hace Ormeño Márcatecillo al córner Márcatecillo tirando al córner Y hay córner para Perú Que busca el empate Va a venir el centro Atención con esto Va a buscar Carrillo Está con el centro Contra el área Atención Va a buscar Ormeño Que es alto Está la Padula Que se mueve bien Va a venir el envío Contra el área Atención con esto Va a buscar Perú Empatarlo Atención Vino el envío Gol Gol Peruano La Padula Apareció en el mascarado Fue a buscar al primer palo El centro Vino el golpe de cabeza La metió abajo De pique al suelo Voló el arquero Vargas No llegó Y lo empata La selección en caja Que tiene un amor propio Tremendo Lo empata la Padula Dos a dos El partido Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y lo merecía Perú Lo merecía Porque ha sido más En el recorrer del partido Fueron 15 minutos 20 minutos En los que Colombia Estuvo en encuentro Y le dio Para que con dos fallos De Perú Poder pasar adelante Pero está la Padula En el mascarado del gol El encaico Que apareció por arriba El ítalo Peruano de cabeza Pone el dos a dos Y bueno Y era merecido El tanto para Cuadrado Y también lo fue para Díaz Lo merecía Gianluca Padula Muy bien El número nueve Se movió Bien en el área Entró solo Gran ejecución Por parte de Perú Magnífico El cabezazo Justo empate En 83 minutos De Perú Y ataca Colombia Va al remate Gol Díaz Gol 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 Golazos Golazos Sobre la campana Del final Enganchó Díaz Sacudió el rebenque derecho La puso arriba En el ángulo zurdo Lo gritan los colombianos Café, café Café, café de día Que le pegó notable Que enganchó Que se paró de frente Al arco Y le pegó Para ponerla arriba Voló Galés El arañón Pero no evitó Que se clave al fondo Del arco Sobre la campana Del final El grito furioso Del final Es colombiano Se va a quedar Con el tercer puesto De la Copa América Como juega este día Mi viejo Va a ganar Colombia Un bolazo y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y Muriel Entró para dar El pase Del partido Es que Taco de Muriel Para poner Al 14 a Díaz A correr otra vez Ahora Estaba mirando La cantidad de faltas Siete faltas hizo Perú En este partido En total Esta otra vez Era para bajar Al 14 Lo dejaron ser Lo dejaron vivir Lo dejaron bailar Y lo dejaron mostrar Que estaba para golazos Como estos Mamita querida Golazo y pico Lo gana Colombia Si no es golazo No quiero Dice Luis Fernando Díaz Que golazo que hace Y alcanza Leonel Andrés Messi Por ahora En la tabla de goleadores Penales Veníamos hablando Que entraba Muriel Para eso Que penales papá Que pedazo de gol Por ahora Gana Colombia La Frenta La Frenta La Frenta La Frenta La Frenta La Frenta